Mi nombre es Noel Quiñones. Durante los últimos 15 años me he dedicado a desarrollar programas estratégicos para atender los retos de la educación en mi país. Conversando con directores, con maestros, con superintendentes, con estudiantes, con padres y entendiendo bien los retos. El problema más serio es lo que sucede después de las 3 de la tarde. Si a las 3 de la tarde, cuando este estudiante sale de la escuela, llega a un hogar donde no tiene el apoyo para él poder educarse, ahí es donde comienza el abandono escolar a temprana edad. Mi nombre es Ángel L. Rodríguez Rosa. Yo soy el director de la escuela intermedia Antonio Vadillo Hernández del poblado San Antonio en el barrio Montaña de Aguadilla. Aquí en la escuela, en el año escolar 2010 al 2011, un 46% de la matrícula no se graduaba del noveno grado. El siguiente año, del 2011 al 2012, un 48% de la matrícula no se graduó. En el 2012 al 2013 identificamos que, de 125 estudiantes, 64 no se iban a graduar. Ashley, Virginia, Chalimar, Jacob, Yomar, Yadiel y Víctor son 7 estudiantes de los 64 que estaban al borde del fracaso. Eran niños normales, eran niños que podían dar, eran niños con talentos. Jacob era un chico muy popular entre las chicas. Él era como el DJ, el que cargaba el equipo de música, el que hace las conexiones. Víctor, un joven con mucho talento, una voz muy privilegiada. Yo lo contrataba para todas mis actividades del club ambiental porque cantaba hermoso. Yadiel le gustaba el deporte, le gustaba mucho el baloncesto, es tremendo boxeador. Chalimar pudo haber sido una buena coordinadora, una buena relacionista público. Ella, cuando los muchachos querían hacer algo, era la que venía a míster, con mucha confianza. Virginia fue una chica bien interesante, amistosa, chistosa. Un estudiante con voz fuerte, yo le decía que tenía una voz de locutora. Ashley es la típica niña de que todos los nenes se enamoran de ella. Respetuosa, es una muchacha brillantísima. Yomar, tú lo llamabas a dialogar con él y él le decía que sí lo cumplía, ya tenía palabras. Yomar tenía un talento enorme para la crianza de caballo. Yomar sabe cómo dominar un caballo. Yomar tiene mucho talento. En realidad, todos ellos son bien talentosos, pero no existe una conexión entre el talento y el potencial de cada uno de ellos y la realidad de vida. Y su realidad. Muchos de estos estudiantes que no se gradúan, terminan abandonando la escuela totalmente, siendo padres a temprana edad, niños cuidando niños. Viviendo con sus abuelos que ya están cansados o que no están capacitados para manejar las situaciones de sus nietos. Y consumiendo alimentos de la peor calidad, porque no pueden hacer otra cosa o no tienen los recursos para otra cosa. Abandonan la escuela sin saber lo que están haciendo y se entregan a una vida de pobreza. En programas de radio, en oficinas de médicos, donde quiera que nos paramos, lo que escuchamos es que la culpa es del maestro o la escuela es mala. En la escuela tenemos todo lo que en un colegio privado tú puedes conseguir. Programas innovadores, maestros comprometidos, tecnología. Pero al final de cada año escolar volvíamos a ver esos mismos números de 46 y 48% en la deserción escolar en el noveno grado. Y para el año escolar, 2012-2013, el abandono había aumentado a un 51%. Después de las 3 de la tarde es donde comienzan nuestros grandes retos. El niño llega de la escuela, no encuentra un ambiente familiar que realmente lo apoye con sus compromisos escolares. Esa es la ruta que nos lleva al cáncer que está sufriendo nuestro país, que es el abandono escolar a temprana edad. Y ahí es donde viene el proyecto de Nilda Prieto. Mi nombre es Nilda Prieto. Trabajo en la empresa Hewlett Packard en el Departamento de Recursos Humanos. Nosotros, verdad, tenemos diferentes esfuerzos con la comunidad y uno de nuestros proyectos está enfocado en la educación. Desde el mes de febrero hasta el mes de mayo del 2013, trabajé con los maestros, con la comunidad y con el director para asegurarnos que estos estudiantes se quedaban en la escuela. Lo primero que hicimos fue diseñar un programa de mentoría. Un grupo diverso de ciudadanos que deciden apoyar y trabajar en este programa. Estos son los mentores. Hicimos un llamado a la comunidad y reclutamos voluntarios que estuvieran comprometidos a apoyar a estos estudiantes. Ya para finales de enero del 2013, convocamos a los estudiantes para que visitaran la empresa de Hewlett Packard. En la primera reunión, se decidió que de allí no se iba ninguno de los 64 sin su mentor. Por lo tanto, se trabajó en el inventario la cantidad de estudiantes con nombre y apellido. Se trabajó en la lista de ciudadanos con su nombre y apellido. Y hubo un pareo. Ashley Virginia y Shalimar fueron las estudiantes de la mentora Cedines Prosper, ingeniera de Hewlett Packard. Ellos no podían ver que fuera del mundo donde ellos viven, hay profesiones, hay trabajo, hay gente educada. Ellos solamente podían ver lo que tienen en la casa, el modelo de la casa y lo que tienen en su entorno. Yomar con Edwin Hernández, ingeniero de la empresa LifeScan. Yomar necesita en matemática, inglés, español, ciencia, historia. Víctor trabajó con su mentora Rosa Quiñones, retirada del campo de la tecnología. ¿Dónde le fallamos? ¿Cómo le fallamos? ¿Quiénes le fallamos? Jacob con Adrián y con su esposa Liz, ambos ingenieros de Hewlett Packard. Más que un deber social, para mí era como una respuesta a lo que me enseñaron en mi caso. Al ser madre de un niño, me interesa que él aprenda a que nosotros como seres humanos necesitamos ayudar también a la comunidad y otras personas que nos puedan estar necesitando. Yadiel trabajó con Saimara Medina, ingeniera de Hewlett Packard. Si yo los impacto y los saco a ser estudiantes con anhelos, a ser estudiantes con deseos de convertirse en un profesional útil a la sociedad, pues definitivamente no hay por qué esperar. Es el momento de actuar. El objetivo era claro que estos jóvenes se graduaran en mayo y que al final del día fuese un beneficio para ellos, para su comunidad y para Puerto Rico en su totalidad. ¡Bien! ¡Bien! Cuando comienza a implantarse el programa, el mentor se da cuenta del drama. Yo la recogía todos los días, de lunes a jueves, de 5 hasta que yo la entregara. No me prestaban atención, no respetaban lo que yo les pedía que hicieran. Textear todo el tiempo y no darme el celular y seguir texteando y no hacerme caso y reírse. Es un reto trabajar con ellas diariamente. Yadiel estaba viviendo una situación un poquito difícil. Bueno, mi hermano estuvo en unos problemas, estuvo en malos pasos y también estuvo preso. Yadiel se dedicaba a lo que realmente a él le gustaba, que eran los deportes, los juegos, sus prácticas de boxeo. Pero no se percataba de que estaba descuidando lo más importante, que básicamente pues eran sus estudios. Se enfrentan a estudiantes que ya posiblemente tienen dos o tres años de rezago escolar. Víctor estaba colgado en ciencia, un 36% en ciencia. Tenía un 54% en matemática y un 56% en español. Si tú vas a la casa te darás cuenta, o sea, la hierba alta, basura tirada en los alrededores. Es un ambiente en el que tú dices, ¡guau! ¿Cómo puede vivir un ser humano aquí? Estaba atrás, bien atrás. Y yo le dije, pero si es que estás bien atrás. Si no hubiera dejado acumular tantas asignaciones, no estuvieras escribiendo tanto. ¡Ay, que me duele la mano! No, no me venga con que me duele la mano. Ayer jugamos handball y ayer no te dolía la mano. Hoy vamos a hacer esta asignación y hasta que no la acabemos, no nos vamos. Estudiantes sin ningún hábito de estudio. Cuando yo veo la libreta por primera vez, una libreta de prácticamente tres, cuatro meses, con dos páginas escritos. Cuando fuimos a visitar a Jacob, a la casa, para conocer a su mamá, conocer su entorno familiar, ahí nos dimos cuenta, Jacob pasaba mucho tiempo solo. En la situación económica es lo que le ha obligado a ella a tener un trabajo un poquito severo en términos de horario, donde no tiene una buena paga, trabaja mucho, cuando llega a casa llega cansada, y pues ya ha pasado parte de la tarde y de la noche, y ha perdido la oportunidad de presentar una disciplina, de crear una rutina de estudio con él. Estudiantes que tenían que aprender de matrices y ecuaciones matemáticas cuando tal vez sus padres nunca aprendieron a sumar y restar. Por lo tanto, te enfrentas a una comunidad difícil. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Tiramos la toalla? ¿No la tiramos? Esto era, o desarrollo una estrategia que me funcione basado en todos mis años de experiencia, o realmente aquí no tengo ninguna oportunidad de prevalecer. Y aquí es donde se da algo bien interesante, reconocer que a todo el mundo lo motiva algo. Y ellos fueron identificando aquello que motiva a cada uno de estos estudiantes. Él tiene muchos talentos, le gusta el voleibol. Se hicieron torneos particulares de voleibol para que Víctor participara. Él canta. Lo llevé a conocer a un amigo mío, Rique Colón. Allí Rique comenzó a darle técnicas de canto, entró a una cabina y cantó. Se veía que estaba todo el tiempo absorbiendo cada detalle de lo que yo le decía. Adrián me pegó a decirle a su añadista cuando se enteró que yo hice los padres en la escuela. Yo soy el que lo monto, yo soy el que lo ecualizo, el que se escuche bien. Ya él sabe de frecuencia, él sabe de lo que es potencia, en lo que es el sonido. Yo tenía unos bajos en casa, de la huevo mía, y estaban en madera. Hasta que Adrián lo vio, dijo, no, que eso no puede estar así, que eso se tapiza, se vea más lindo, más bonito. Y yo lo hacía a lo loco. Eso no es aceptable. Si tú vas a tener un negocio para ti, ¿qué te va a pasar? Y la relación de nosotros dos, pues, cayó cuando nos tapizamos los bajos. Yadiel siempre decía que su meta era trabajar para poder ahorrar dinero, para poder ir de viaje a Nueva York con sus tías. Era como que un deseo inmenso que él tenía por viajar allá. Yo había ido en el 2012 por unas peleas. Fui a Nueva York y me gustó. Y quise volver otra vez. Lo único que ellas me dijeron desde el principio es que eran embrutas. Yo no sé quién me dijo ya que eran brutas, que ellas no iban a aprender. Pero eso era lo que me decían. Pues ella me decía, piensa en tu futuro. Tú vas a ser grande, vas a tener tu estudio, tu trabajo, vas a tener tus propios hijos. Y cuando yo llegué a esa edad, ¿qué tú vas a contestarle si tú no quieres estudiar? Obviamente yo estaba clara de que ellas estaban más faltas de amor que otra cosa. Así que yo estaba ahí para eso. Con la habilidad que él juega a jambol, un deporte que necesita las manos, el cerebro de él, esa computadora, trabaja y él tiene capacidad mental. Estos miembros de la comunidad comienzan a ganarse el respeto de cada uno de estos niños. Empiezan estos niños a ver a estos pintores como esa figura que realmente con pasión quería que ellos lograran el éxito. Todo cambió. Todo cambió bien brutal y gracias al tiempo que ella nos dedicó a nosotras, yo estoy ahora bien, con buenas notas, no soy maleducada, yo respeto a todo el mundo. Ella me hizo entender muchas cosas. Hicimos un trabajo de ciencia, de recursos naturales. Pasamos por el río, vimos las piedras, los pájaros, los árboles, hicimos un proyecto completo de eso. Los proyectos ahí, los exámenes ahí, ¿sabes? Tienen mis notas, bueno, cuando fuimos a recoger las primeras notas, me sorprendí demasiado. Ver que eran A y B y C, no ver ninguna D, ninguna F. Y al ver eso, me motivaba más a seguir adelante, seguir con los exámenes, seguía ahí firme. Como yo vi que Adrián estaba intentando ayudarme y no quedaba nada mío, ¿sabes? Yo no lo conocía, ni apenas mi familia mía, pues yo dije, coño, si me quiere ayudar, vamos a ver si en verdad puedo. Necesito, dejé que me ayudaran. Todos los días lo buscábamos porque está en la ruta. Si yo me tenía que bajar a comprar algo, Adrián sacaba los papeles y él andaba con la libreta, con el bulto y a estudiar. Estas dos se unen. Boca fuerte, boca débil. Durante el día repasábamos las reglas, tan pronto llegábamos, 5 a 20 minutos de reglas, y luego era examen, 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 retando, retando, retando. ¿Qué aprendiste? Aplica las reglas, aplica las reglas, aplica las reglas. Y Jacob, mañana piense en ti, concéntrate, sin miedo, porque iba a ser la primera vez que se enfrentaba a un examen por sí solo, en yo no sé cuántos años, donde la había estudiado a con sí. Una vez entregábamos un trabajo, nos movíamos al próximo. No había tiempo para esperar, no había descanso. Todo fue en tan poco tiempo que nosotros no bajábamos la guardia. 39 estudiantes ya salieron de la lista, de la lista de los fracasos. 39. No entregaba asignaciones, ya está entregando asignaciones. No iba a clase, ya está yendo a clase. Una vez que tenía un examen de historia y la maestra le dijo, lo vas a coger, pero maestra, es que no estoy seguro. No estaba seguro porque si iba a salir bien, ¿verdad? Y él le dice, lo voy a coger. Lo voy a coger porque le di mi palabra a Edwin de que lo iba a coger. Y tengo que cumplirlo. Senté en el pupitre con el corazón así, esperando el examen. Cuando me lo dijo, vi 87 y yo, puedo. Salí cogiendo del salón y llamé a Adrián. Estoy contento, feliz. Y fue que yo dije que puedo hacerlo. Y yo, dale, 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 que vamos, mira, si trabajas te llevo al juego de voleibol y si te gradúas te voy a regalar la mejor bola de voleibol que tú quieras, la que tú quieras. Y le compré la bola que él quiso. Y él respondió. En 56 tenía matemáticas y ahora la tutoría lo entendí. Y en el examen de ella le saqué un 100%. Guau, ¿tu viste que tú puedes hacer las cosas? ¿tu viste que bien? Y él encantado con viendo esa nota. Se la presentaba a los demás muchachos. Mira lo que saqué. Él se está visualizando en otro ambiente, en otro estilo de vida. Y el valor más importante de una sociedad es el ser humano. Y si ellos vienen con una estima pobre por el entorno social, hay un impacto de lo que sale allí directo a la sociedad. Préstame tu mano para sentirme vivo. Préstame tu calma para vivir en paz. Préstame unas horas, ¿acaso es mucho lo que pido? Cuando todo se desborda ya no hay más que derramar. Préstame un placer y 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 un placer. Es para mí un placer y un honor a estos jóvenes declararlos graduados. Préstame un placer y 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 un placer. Préstame unas horas, ¿acaso es mucho lo que pido? Cuando todo se desborda ya no hay más que derramar. Préstame un placer y un placer y un placer y un placer y un placer. Préstame tu mano, préstame tu mano, que será el mejor regalo que me puedas dar. Préstame un placer y 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 un pl Busco que me preste ese calor, que me cubra del sol, para no quemarme más. Mi corazón ya no aguanta más ruido, y es por eso que te pido algo que me puedas dar. Préstame tu mano, que será el nuevo regalo, que me puedas dar. Busco que me preste ese calor, que me cubra del sol, para no quemarme más. Mi corazón ya no aguanta más ruido, y es por eso que te pido algo que me puedas dar. Préstame tu mano, préstame tu mano. Préstame tu mano, que será el nuevo regalo. Este proyecto se ha ido desarrollando por varios años. El primer año de los 64 se graduó el 95%, el segundo año el 97%, el tercer año el 100%. Y de ahí en adelante hemos erradicado el abandono de la escuela a la temprana edad en esta escuela, una de las escuelas más complejas que tiene Puerto Rico. Por lo tanto, si después de las 3 de la tarde tú no atiendes las necesidades que tienen estos jóvenes, y no se crean estos valores, estos hábitos de estudio, esta disciplina, si queremos salir de la dependencia, si queremos eliminar, reducir estos índices de pobreza en los que estamos, tenemos que atender el asunto del abandono escolar a temprana edad, uno a uno. Préstame tu mano para sentirme vivo, préstame tu calma para vivir en paz, préstame unas horas, acaso es mucho lo que pido, cuando todo se desborda ya no hay más que derramar. Préstame tu mano para compartir contigo, préstame tu risa, que la mía no da más, préstame unas horas, acaso es mucho lo que pido, cuando todo se desborda ya no hay más que derramar. Préstame tu risa, justo que me prestes ese calor, que me cubra del sol, para no quemarme más, mi corazón ya no aguanta más ruido, y es por eso que te pido, algo que me puedas dar. Préstame tu risa, préstame tu risa, préstame tu risa, que será el mejor regalo, que me puedas dar. Préstame tu risa, 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 préstame tu Gracias por ver el video.